Y en el cielo está mi estrella, y en el mar mi sirenta, me preguntan de dónde vengo, eso lo verán ahorita. Me preguntan de dónde vengo, y qué hago en este lugar, les digo soy marinero, mi destino es navegar, quiero divertirme un rato, pues mi nave va a salvar. Me despido de una joven, muy bonita de verdad, le digo tú eres un teina, no te quiero ver llorar, y aunque voy de puerto en puerto, yo te guardo tu lugar. Vengo de puerto Peñasco, y a Guaymas quiero llegar, a divertirme un buen rato, y seguir a más atrás. Vengo de puerto Peñasco, y a Guaymas, y a Guaymas. Yo navego muy alegre, libre de preocupaciones, aunque vea por el moro es de unos negros rubarrones. Música Vengo de puerto Peñasco, y a Guaymas. Son muy buenos marineros Ya nada saben tenerte Ese paro de encenadas No me canso de mirar Mientras pienso en mi adorada Que me espera junto al mar Mientras pienso en mi adorada Y a sus brazos en mi adorada